Hey que tal chavales aquí estamos en un nuevo video de resident evil 7 y aquí seguimos con nuestra favorita serie de resident evil y momento de tomar el volumen de la tele perdonar por el eco perdonar perdonar perdonarme madre de audición y aquí seguimos con nuestro querido Ethan en donde estamos señores en la caravana y tenemos que recapitulemos tenemos una nueva cinta de vídeo tenemos que mirar y las dos tarjetas bueno una tarjeta porque atrás está colocada y tenemos que ponerla para entrar allí pero antes de todo vamos a poner una cinta de vídeo que no la hemos visto vamos a ponerla sobre un poco de agua en vez de coca-cola cuantas veces se ha bebido coca-cola en toda la serie tío tienes que contarlo por favor que no me crees perdona perdona luca está un poco loco no puedes fingirla me ha llevado semanas conseguirlo y por fin está listo y es todo para ti vamos venga no seas así va a ser divertido ya verás nos han encerrado en un sitio muy extraño porque parece lucas le gusta jugar igual esto lo veis muy oscuro igual yo también vela se volvió en un juego de terror esto se volvió en un juego de terror no hay nada por aquí somos clansy parece clansy el reportero de la demo del principio de juego de la serie vaya vaya ojo al parecer tenemos que poner esta vela aquí un momentito un momentito un momentito un momentito ha sonado algo en el pc ha sonado algo en el pc que pesaditos es lo mismo ya seguimos aquí esperar un momentito estamos tenemos que ponerlo colocar madre mía este hombre está un poco loco hay que colocar la vela acá encendida pero tenemos una mierda que se moja nos hace mojar esto hay que coger esto igual la llave espiral no va a parar de salir vino que es alcohol que es inflamable pero bueno vale no pinta bien esto no hay motivo para usar esto aquí no hay motivo para usar esto aquí esto lo podemos encender a ver si rula 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 a ver si rula 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 ahora que podemos encender la vela mas veces aquí en el baño que hay aquí en el baño que hay que es eso tío que puto asco si un poco de asco la verdad esto es horrible una especie de telescopio tu sucio vamos a usarlo claro pero esta como te digo esta esto sucio hay que mojarlo así que tenemos la ducha esta y la vela se nos ha mojado tambien la vela la vela ahi esta vale y con esto igual podemos mirar vale nos dan unas que es un código lo voy a poner eh es alguien colgado un pájaro y un feto alguien colgado un pájaro y un feto alguien colgado un pájaro y un feto no esto no es un pájaro un pájaro encima de algo era No, ese no Este Vale Muñeco de paja, muy bien ¿Qué cojones, tío? ¿Ese lo podemos quemar igual o...? ¿Para qué queremos eso? ¡Yo! Y tengo quemado ahí Nos da un dedo falso Interesante Vale Y vamos a incendiar la vela otra vez ¡Oh, Dios mío! Ok Hay que quemar esta cuerda Vale Vamos a ver qué hay aquí dentro ¡Oh, globos! ¡Mira, guapo cómo se mueven! Este juego gráficamente, Play 4 Es que... Increíble Muy cercano al de PC en Ultra, eh Muy cercano No es lo mismo, obviamente Pero... Está... Está muy fresco el juego Muy fresco Happy Sin la contraseña de mierda, tío Vamos a andar en la mierda esa que... Con el payaso este Vamos a darle cuerda Vamos a darle cuerda Vale Vale Así tonto Hay que ponerle algo a la mano, tío No podemos salir por aquí Mira, ¿y esto? Un globo, ¿no? Vamos a cogerlo Vamos a ponerle... El dedo Y... Nada más, un momento No, no funciona El globo, ¿para qué lo queremos? Para... Pues un poco mala idea, ¿no? ¿Quién coño ha inventado ese globo de mierda, tío? ¿Cómo le ha dejado la mano, chaval? Tiene que doler, eh Bueno, eso también Eso te tiene que haber perforado el estómago, eh Son 10 centímetros, eh De... Joder, o 8 Eso te tiene que doler, tú Tu, madre mía Mira, mira el agujero de la mano, tío Te tiene que doler, eh Me cago en Dios Y la pluma... Esto no tiene buena pinta, eh ¿Cómo lo sabía? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo sabía? Loser 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 Todos sabemos que este hombre va a morir Todos sabemos Como ya digo, en su momento ya jugo a este juego y me acuerdo de esta parte perfectamente Aquí Vale Adiós los globos Vale Activamos esto Ok Ahora hay que activar el fuego y poner la vela Que malo el rollo tío Ahora ponemos la vela y a tomar por culo y mueres Es que tiene pinta, vamos Está claro, eh Una bomba fijo Un poco a la mierda, se va, eh Nuestro compañero Estás muriendo, eh ¡Joder! 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 ¡Oh dios! ¡Joder! ¡Aquí no da el fuego, pero vale ¡Joder! ¡Joder! ¡Aaah! 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 ¡No! Que hijo de puta, tío Pues nada, esa fue la grabación Que cabronazo, tío, el Lucas, eh Experimenta contigo, el cabrón Hace pruebas Cargue, señor, cargue, por favor Quiero acabar con este señor Por favor Cargue ya, por favor, señor Las pantallas se cargan en la B Ay, qué ducto, tú Estoy en la mierda Cargue ya, por favor, que me voy a cabrear una puta vez Casi le doy al R2 y gasto una bala de escopeta Que hijo de puta Vamos por aquí Bueno, 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 bueno. Mete, 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 mete. Mete, 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 mete. Mete, 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 mete. Bueno, bueno, acá si me ven ahí un poquito de... Si me revientan, ¿no? Y encima tengo el... ¡Ay, Dios! Antes de todo vamos a hacer la mierda esta que hay que hacer con el enganche, que me acuerdo. Dime que se pueda abrir, gracias. Mira por aquí, ¿entras? Entra. Como hay bichos tío tengo un puto miedo de que me maten, pues es bastante grande. Si veo que hay que hacer un 7 aquí. Perdona. Ahora. ¿Y que me daban? Esto viene de puta madre el estabilizador. Vean, vean. Tengo dos ganzúas, me da por ir a buscar ahí cosas cerradas. Y te cojo. Guilipollas. Guilipollas. Me han dejado tocadillo eh. Epa, epa, epa. Me persigue todo dios aquí, madre mía. Este sitio. Una televisión. Hola Lucas. Compañero. Está un poco loco usted, ¿no? Vaya ojos de loco, tío. Ethan. 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 Ethan, Ethan. Espera, espera, espera. Tengo algo para ti. Mira lo que tengo. ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes lo que quiere hacer joder con esto? No, Ethan. Esto no es especial. Esto... Esto de aquí... Es especial. Mira, Ethan. No todo el mundo... Quiere volver... Atrás. ¿Cómo? ¿Qué, Evelyn? Solo trato de enseñarle. Debe entender que no todo el mundo quiere que las cosas sean como antes. Es una estúpida... No entiende que no quiero que las cosas sean como antes de que mi padre os encontrase. No todos queremos volver atrás. Vale. Vale. Lo que le cuesta. Lo que le cuesta. ¿Y Ethan? ¿Puedes arrastrarte por esa asquerosa y podrida casa? Todo lo que quieras buscando ingredientes, pero no vas a encontrar una puta mierda, Ethan. ¿Quieres el suero? Uh, amigo Por encima de mi cadáver ¿Me oyes? Bueno, Ethan ¿Qué me dices? Y petó la tele A este pavo le encanta explotar cosas, eh Vale No me fío de las cajas, eh Hay explosivos de trampa aquí De trampa, sí Me lo pueden reventar en cuanto los toques Oh Dios, casi me reviento Casi me reviento, chavales No hay nada más por aquí, la verdad Estoy registrando, pero no No hay gran cosa, la verdad No hay gran cosa Como un paseo por aquí, no hay manera Vale, este hombre es que ha puesto a tener paz en todos todos los sitios No hay que gastar munición total de la que no me reviente a ese pavo Hijo de puta, tío Me voy a cubrir porque ando, oh jodido Salud Vale, esto es donde está... bueno, bueno Pede tú Vamos a reventar las trampas de mierda Vamos a reventar las trampas de mierda Vamos a liberar el inventario lo que más podamos Vale Me voy a llevar esto, chavales Me lo llevo Me lo vacío Tengo muy bien las arradas, la verdad Inmersión neural y incendiaria Vale, voy bien, voy bien Putas contraseñas, eh Prueba con 0814 No, 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 no 0621 No, 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 no Es 0514 Venga, inténtalo Nunca se sabe Ya ha activado una trampa, ¿no? Será que así tonto, tío, o algo Wow Un poco con retraso para la trampa, ¿no? Hay que entrar ahí dentro Que eso es donde estaba el otro tío antes Hay que acordarse de Quintar y escapar de esa trampa A ver, ¿qué hago yo ahora? Necesito la contraseña Pues un poquito, la verdad No podemos hacer nada Me parece que aquí en el cofre me dejaba algo así que me puede ayudar Que va, no tengo nada Nada, no tengo nada Chavales, vamos a tener que... No sé a dónde tenemos que ir, tío Esto es un ascensor No funciona Aquí hay una puerta Es que no me fío una mierda, ¿eh? Explosivos, tío Aquí, la peña Me ha notado nada con lo que construir ahora mismo Vacío Esta mierda la voy a petar un poco más de lejos Vale Medicina He creado medicina Mira que viene por ahí Sin cabeza Es un muy buen disparo, la verdad Interesante lugar, ¿eh? Habitación petada de explosivos A ver que tenía esa habitación Una moneda Explosivo Este... Bueno, bueno No sé, me he tomado la hostia de esteroides ya, ¿eh? Hostia puta Tienes que aguantar bien el daño Porque, madre mía, voy a tope, tío Voy muy a tope de esteroides, tú, la verdad Sinceramente Nada más por aquí, ¿no? Fertilizante Ah, vacío Seguimos Estás culo de cojones, hostia Bueno, 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 bueno Adiós Yo paso a esa peña, ¿eh? Yo voy a correr Mira, punto seguro, chaval Y una tele Interesante lugar, ¿eh? Un estilo sólido Que me lo voy a guardar en la cauce Esto lo voy a guardar todo La moneda también Tres balas de escopeta Ni tan mal Y una más por aquí Que poquillo, ¿no? Guardar más partida Que es muy importante Guardar partida Vamos, hay que seguir, chavales Me ha petado de peña Aquí abajo, pero bueno Continuemos, chavales Mira, aquí hay una caja Sin explosivo Fluido químico Y no tenemos nada Tenemos pólvora Vamos a ir a por ella Y vamos a hacer balas de pistola Porque ando bastante mal La balanza de pistola Con el poco daño que hacen Pues viene bien Pólvora Dame, 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 dame Tu pólvora Más váligas A ver, ¿qué más hay aquí delante? Más trampas Uy químico fuerte A ver Siempre lanzar granadas podemos hacer No es niña de puta madre porque está muy roto el lanzar granadas No es niña de puta madre Tenemos esta pistola que no la hemos utilizado Pero bueno, la tenemos reparada sin más Continuemos chavales, vamos a continuar Ahora tenemos 6 proyectiles de lanzarmadas O sea que nos maten con esto Si volvamos a escopeta nos harían falta un poco más Pero bueno, ya más da Escuridad tú Nos tenemos que tirar aquí No, aquí no hay nada, no hay nada Hay que tirarse El sitio extraño, el sitio que aparece va a haber pelea Falta algo aquí, una batería Falta algo aquí, una batería Medicamento normal, no vale No explotan aquí eh Estos son las escopetas Bueno, algo salgo Aunque sea poca munición escopeta me vale Porque tira la cabeza de las cargas Debería Tenemos una batería de estas Un momento No ha explotado Lanza llamas, que tenemos un montón de munición De eso Hierba, que para cubrir no se puede venir bien Esto puede petar Un momentito Ahí estamos Un altavoz Falamos la batería y probablemente me va a venir peña Fijo, porque me se han dado cosas Me huele mal ya Pero tenemos... Bueno, apretado esa mierda en nada eh Pero tenemos... Eh... munición Y de todo lo tanto Ojo Bienvenidos a la pelea En el granero Que vamos Viene uno gordo eh Que te jodas Un poquito la verdad Hola Hijo de puta Muere anda Se ha desintegrado ¿no? parece Ah no Está ahí Ha muerto ¿no? parece Vaya, aguanta bastante ¿no? Ya está ahí Tengo un movimiento Neural de esto Un poco Paradiso Saco Cabrón, cabrón, cabrón Se muere, se muere Pero bueno, muérete ya pesado Ha aguantado bastante el hijo Gorda tierra Gorda tierra No, nunca fue mi favorito de todas formas Se ha pillado, que fácil no? Pica toda la espalda chavales Puto Lucas, que lo costa chavales, tenemos que pillar a ese cabrón Le da mas vueltes ahí Vale Prosigamos Hay alguien ahí sentado Suplementos Para hacer... Super esto mierda Como se llama tío? Si con estipulantes, que se me se me olvida Y nada mas por aquí eh Mira a quien tenemos aquí, a Clancy chavales Clancy Que acaba un poco quemado eh, paraza bastante ademas Dicen química, ojo Este trofeo tío? No, no sabía yo Como era eh Crea todos los objetos que contengan fluido químico Y fluido químico fuerte chavales Bueno no esta mal eh Un reflejo chungo Vale se queda bugado 1,408, eres el siguiente Osea que nos quiere quemar vivos Entonces tenemos que intentar escapar de ese pavo Pues muy bien eh, muy bien Que seguro me siento tu El ascensor que vi yo era esto Unas escaleras Similares a las de la demo Y ya no 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 No